Señoras y señores, vamos a comenzar ahora el panel número 5 de alto nivel sobre inteligencia artificial en el marco de la decimoctava reunión anual del Fórum de Gobernanza de Internet. Voy a solicitar ahora a los invitados de honor a que nos den sus discursos. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a su excelencia, el señor Kishida Fumio, primer ministro de Japón, que se va a dirigir a nosotros. Su excelencia, señor Kishida, por favor, proceda. Internet Governance Forum, Kyoto. En nombre del país anfitrión, me gustaría extender mis saludos con motivo de la sesión especial de inteligencia artificial en el Fórum de Gobernanza de Internet en Kyoto en 2023. Dado que el potencial y los riesgos, el rápido desarrollo de la IA generativa está siendo debatidos en todo el mundo, estamos orgullosos de estar hoy aquí para discutir la gobernanza internacional de la inteligencia artificial generativa con representantes de diversos campos. Me gustaría darles las gracias a todos ustedes por participar en esta reunión. La IA generativa se ha dado en llamar una innovación tecnológica comparable a la creación de Internet. Del mismo modo que la llegada de Internet ha propiciado notables avances en la democracia y la sociedad al conectar a la humanidad más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. La IA generativa está a punto de provocar grandes cambios en la historia de la humanidad. Este año yo mismo he tenido la posibilidad de participar en debates con investigadores jóvenes y empresas de desarrollo de inteligencia artificial para convencerme del gran potencial que se deriva de la IA generativa. La IA generativa no sólo hará más eficientes las operaciones empresariales, sino que también podrá acelerar la innovación en diversos campos, como la creación de nuevos fármacos y el desarrollo de nuevos métodos médicos, provocando cambios drásticos en el mundo. Esperamos que el mundo cambie dramáticamente. El gobierno japonés tiene previsto iniciar medidas de estímulo económico a finales de este mes, que incluyen el apoyo para el desarrollo de la IA mediante la provisión de recursos informáticos y el apoyo al desarrollo de modelos básicos. Igualmente, la promoción de la introducción de IA en las pequeñas y medianas empresas y en el campo de la medicina y las incorporará firmemente a las medidas de estímulo económico. Estas medidas se incorporarán al paquete de medidas de estímulo económico. Por otra parte, existen algunos riesgos, por ejemplo, imágenes falsas, sofisticadas o desinformación que pueden causar problemas a la sociedad. Esto ya se ha mencionado. Los grupos de interesados deben desempeñar su papel en el desarrollo de la inteligencia artificial. Para promover, por ejemplo, la difusión de información fiable, sería interesante sacar adelante tecnologías que puedan probar y confirmar el origen de la información. La comunidad internacional en su conjunto debe compartir este entendimiento y tratar esta cuestión de forma solidaria. Es importante que unamos la sabiduría de la humanidad para encontrar un equilibrio entre promoción y regulación, teniendo en cuenta los riesgos y las posibilidades de la IA generativa para reducir los riesgos que plantea a la economía y la sociedad, maximizando al mismo tiempo los beneficios que tiene para la humanidad. Con esta idea en mente, en la cumbre de Hiroshima del G7, propuse la creación del proceso de IA de Hiroshima para promover debates internacionales sobre la realización de una IA fiable, digna de confianza. Y los líderes del G7 aceptaron esta propuesta y dieron instrucciones a sus ministros para que produjeran resultados en plazo de este año. El proceso de IA de Hiroshima ha decidido desarrollar los principios rectores internacionales para todas las partes interesadas en IA de aquí a finales de año como principios comunes indispensables para la realización de una IA digna de confianza. En particular, y con carácter de urgencia, se están elaborando principios rectores internacionales y un código de conducta para todos aquellos que están desarrollando sistemas avanzados de IA, incluyendo IA generativa, en preparación para la cumbre del G7 que tendrá lugar este otoño. La IA generativa es un servicio transfronterizo y relevante para personas en todo el mundo. Por esta razón, el proceso de IA de Hiroshima también se va a beneficiar de esta oportunidad que nos plantea el IGF para incorporar una amplia gama de ideas a través de debates con múltiples partes interesadas que incluyen también al gobierno, la comunidad académica, la sociedad civil y el sector privado. Escuchando las opiniones de los diferentes grupos de interés más allá del G7 y que participan hoy en esta sesión, impulsaremos la creación de normas internacionales que permitan a toda la comunidad internacional, incluyendo el sur global, a disfrutar de los beneficios de una IA segura, fiable y lograr un mayor crecimiento económico y una mejora de las condiciones de vida. Por último, me gustaría concluir mi intervención expresando mi esperanza en que esta sesión especial sobre IA sea una conferencia histórica en la que se celebre en debates significativos entre representantes de organizaciones internacionales, gobiernos, empresas de desarrollo de IA, investigadores, sociedad civil y que más adelante sea reconocida y recordada como un punto de inflexión en el debate sobre la IA generativa. Con esto me gustaría concluir mis comentarios. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias Excelencia. A continuación, me gustaría dar la bienvenida a la señora María Reza, CEO y presidente de Rappler Inc., Premio Nobel de la Paz en el 2021, que se va a dirigir a nosotros. Señora Reza, por favor. El micrófono es suyo. Bien, me pondré de puntillas porque si no, no me van a ver. Muchísimas gracias. Gracias al país, a Anfitrión, a Japán, al IGF. Yo soy nueva en el IGF y bueno, pues apelo a su sabiduría colectiva. Espero ser una voz, una voz que les aliente, que les diga dónde nos encontramos hoy en día y que les impulse a actuar con urgencia. Porque gracias a la iniciativa sobre IA generativa, podemos también hablar de otros problemas, problemas que son acuciantes y que la tenemos ahora aquí. La verdad está bajo ataque. Estamos en una ola de desinformación. Las balas de la desinformación nos están atacando, se están ampliando y extendiendo como incendios para cambiar la realidad. Lo que se utiliza para consolidar el poder es la tecnología, los medios sociales que fueron el primer contacto de la humanidad con las redes sociales. En 1918, el MIT dijo en su momento que una verdad se difunde seis veces más rápidamente que la verdad en las redes sociales. Los datos han demostrado que incluso se difunde mucho más rápidamente si viene junto con miedo, ira y odio. Todos tenemos dos sistemas de pensamiento. Y cito a David Kahneman. Si pensamos rápidamente, mostramos nuestra manera instintiva. Si pensamos lentamente, tenemos nuestra manera racional de pensar. Esta parte racional es donde tienen lugar las conversaciones sobre el periodismo, la democracia, el estado de derecho. La tecnología se ha acaparado nuestra biología para de alguna forma evitar nuestro lado racional. Y esto es lo que nos lleva a estar aquí en esta economía de la información. La atención es muy importante. Se está cambiando cómo sentimos, lo que pensamos y cómo actuamos. Esta elección de diseño fundamental, que es el primer contacto que tenemos con las redes sociales, aquí las mentiras se difunden rápidamente. La supervisión del capitalismo están cambiando nuestro mundo, lo están poniendo patas arriba. Y siento ser un poco irreverente. Han visto ustedes Stranger Things en Netflix y ven cómo van al mundo de abajo, al upside down. Y estamos literalmente viviendo en este mundo. Y de alguna forma nos parece familiar. Todo está cubierto con polvo y hay monstruos en cada esquina. A raíz de este diseño, de esta nueva esfera pública, esto ha sido aprovechado por regímenes autoritarios. Si podemos convencer a las personas de que las mentiras son hechos, los podemos controlar. Y ya he hablado del 2016, lo que se dijo. Si no tenemos información, hechos, no podemos tener verdad. Y si no tenemos verdad, no podemos tener confianza. Sin estos tres elementos no tenemos una realidad compartida, no tenemos Estado de Derecho, no tenemos democracia. Me quedan dos minutos para decirles lo que tenemos que hacer. El Internet que queremos tiene estos cinco valores. Agradezco al secretario general por designar al panel del liderazgo, porque es un panel honesto, abierto y esperamos transmitirle este nivel de urgencia para la actuación. Pero les dejo con dos pensamientos. Uno es el impacto más allá del individuo. Esto es lo que yo les acabo de explicar este aspecto conductivista. Si no tenemos la integridad de los hechos, no podemos tener integridad en elecciones. En el 2024 veremos una situación crítica para muchas elecciones que tienen lugar en el mundo. Y por ello, todos los que están en esta sala, desde la sociedad civil, los parlamentarios, oficiales de gobiernos, ONGs, periodistas, todos tenemos que desempeñar un papel. Lo digo una y otra vez. Estamos en los últimos dos minutos. Si juegan ustedes al balonceto, son los últimos dos minutos para la democracia. Y en mi último minuto me gustaría comentarles sobre una iniciativa que está alineada al IGF, que se lanzó el año pasado en la cumbre de la paz de los premios Nobel en DC con grupos pues similares a los que tenemos aquí. Tenemos que unirnos y por tanto lanzamos un plan de acción de 10 puntos que tiene tres elementos, tres cestas, por decirlo así. Y esto es lo mismo que tenemos que incluir en todos y cada uno de nuestros acuerdos. En primer lugar, debemos parar la supervisión para el beneficio. Devuélvanos nuestras vidas. Dos, dejemos de tener este sesgo en las redes sociales. Si somos mujeres, si somos miembros de la LGTBQ, tenemos que evitar ser marginalizados. Además, y después, el periodismo es un antiguo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Reza. Ahora, permítame presentar al señor Ulrich Verstegard Kutzen, secretario general adjunto de la OCDE. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Tengo un no tengo yo el mismo problema de altura de la de la oradora anterior. Es un gran honor hablar ante un primer ministro y una ganador en premio Nobel. Y qué honor es estar aquí en esta reunión sobre la gobernanza de Internet y de la generativa y el proceso de Hiroshima. Hiroshima dirigido por Japón. Hay una transformación que está abriendo una nueva era de unas oportunidades sin límites al mismo tiempo con riesgos. Algunos hablan incluso de amenazas de existenciales. Mi organización, la OCDE se fundó hace más de 60 años con una premisa muy simple, pero muy potente que la cooperación internacional es importante y necesaria para la prosperidad económica. En las décadas pasadas hemos aprovechado políticas de intercambio común para avanzar en los retos, códigos de liberalización, directrices para empresas multinacionales y el marco inclusivo de jurisdicciones fiscales en todo el mundo. Todo ello con el objetivo de la OCDE de llevar adelante mejores políticas para mejores vidas. Voy a ser lo más franco posible. Las políticas digitales no son una excepción. Lo contrario es la situación. Al contrario, la OCDE ha ofrecido normas internacionales que son un hito. Por ejemplo, el año pasado el acceso a datos personales por parte de empresas. Estos ámbitos como la conectividad en banda ancha, gobernanza de datos y seguridad digital ofrecen orientación para aprovechar la transformación digital, promocionando la transformación, mitigando los riesgos, avanzando la responsabilidad y promoviendo la confianza. Hasta en la última década hemos dedicado cada vez más atención a la inteligencia artificial y con la disponibilidad pública de las aplicaciones y generativas. La humanidad hace frente a lo que en realidad es un momento de gran cambio. Nuestro bienestar, prosperidad económica y nuestra propia identidad, incluso humana, se verá afectada por la acción colectiva que tomemos hoy. La IA ya demostra hoy en día su potencial revolucionario para la productividad, los descubrimientos científicos, la atención sanitaria, el cambio climático. Sin embargo, también hay riesgos importantes para la privacidad, la seguridad, la autonomía y hasta cierto punto, hasta cierto punto también los empleos. Como han destacado los miembros del G7 bajo la presidencia japonesa, la IA generativa genera un gran riesgo de contenidos equívocos. El mundo al revés de Netflix, también la IA generativa ofrece posibilidades de fuerza de acceso a y de potencia de computación. Todo esto tiene que estar alineado con los derechos humanos y los valores democráticos. La OCDE está a la cabeza con el hito de las recomendaciones de 2019 sobre la IA, la primera norma intergubernamental sobre la IA. Estamos cobrando a través del observatorio diferentes elementos para la clasificación de sistemas de IA. Un catálogo de herramientas y matrices y el monitor monitor de incidencias de estos elementos han influido en las políticas en todo el mundo. Pero la tecnología avanza a una gran velocidad y tenemos que tomar decisiones colectivas para garantizar que esta tecnología sea segura y beneficiosa a todas las sociedades. Desafortunadamente, como todos saben, ustedes saben, hay muchas preguntas, pero no tantas respuestas. Necesitamos unas reglas duras sobre el diseño de los sistemas de IA. Cómo podemos vigilar la gobernanza de la IA o utilizamos enfoques existentes que se han demostrado que son efectivos o, por ejemplo, en aviones o seguridad alimentaria. O necesitamos planteamientos completamente nuevos. Cómo prepara la sociedad para esta transición? Cómo podemos garantizar que la tecnología poderosa no quede solo en manos de pocos, sean países o empresas? Y aún más importante, cómo podemos aprovechar las oportunidades para las personas del planeta de forma justa, equitable y de forma democrática? Y que no respondamos a estas preguntas con políticas que sean un obstáculo para el progreso? No tengo respuesta a estas preguntas, pero sí sé que las decisiones que tenemos requieren una cooperación internacional. Y esa ambición de la OCDE de trabajar con los socios internacionales para ofrecer un foro y poder de convocatoria para tomar estas decisiones informada por la base de G7 en la presidencia con la presidencia de Japón. Ha sido pionera Japón a la hora de identificar la importancia política de la IA, la presidencia de 2016 de la G7. Establece los principios que son la base. Que sirvió para la presidencia de 2019. En este sentido, el proceso de Hiroshima ha amantado toda una serie de principios aplicables para códigos de conducta de todas las organizaciones a la hora de elaborar sistemas de IA. La OCDE está orgullosa de poder informar el proceso de muchas formas. Este año también incluso lanzando el desafío mundial con otros socios como UNESCO y esperamos ofrecer orientación sobre diferentes factores y aspectos de la IA. Antes de concluir, no podemos diré que no podemos aceptar la gobernanza global sin una implicación de partes interesadas efectivas. La participación de múltiples partes interesadas son siempre la fórmula recomendable con participación de los gobiernos, el mundo académico y la sociedad civil. El foro global de tecnología de la OCDE recientemente lanzado es otra muestra de esta forma de construir implicación. Y solo con la participación de ustedes podemos desarrollar soluciones para toda la sociedad. Primer ministro, señoras y señoras, el señor Stephen Hawking definió la inteligencia, cito, como la capacidad de adaptarse al cambio. Fin de cita. Continuemos trabajando juntos para garantizar con esta inteligencia, tanto humana como artificial, estar a la altura de los desarrollos y nos siguen orientando correctamente y no podemos permitirnos el lujo de que esto no sea así. Muchísimas gracias al señor Kersen Knudsen. Desafortunadamente el señor Kishida no podrá estar debido, el primer ministro no podrá estar debido a sus compromisos. Gracias. Empieza el debate del panel y quisiera pedirle a la señora Emma Arisa del Instituto de Iniciativas Futuras de la Universidad de Tokio, que le pido por favor que suba al estado para moderar la sesión. Buenos días, señoras y señoras, me llamo Arisa Emma. Mi apellido es Emma. Soy profesora adjunta de la Universidad de Tokio y es un gran honor para mí moderar esta magnífica sesión de panel. En primer lugar, quiero presentar a los miembros del panel. Empiezo por la persona que está a mi lado, el señor Nick Craig. De Meta, luego la señora Luciana Macián del Departamento de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil. Luego la señora Denise Wong. Denise Wong, asistente de Innovación y Protección de Datos. El siguiente orador es el señor Nazar de Indonesia. El siguiente panelista, el señor Kent Walker, presidente de Global Affairs y alfabet a la derecha. Su excelencia, el señor Suzuki Junji, Ministerio de Asuntos Interiores y Comunicación. El panelista al lado del señor Suzuki, el señor Vintan Serf, el padre de Internet. A su lado, el profesor Jem Jai de la Universidad de Ikeo, conocido como padre del Internet de Japón. Y en último lugar, el último panelista es la señora Dorín Botkan Martín, secretaria general de la UIT. Tenemos un magnífico conjunto de panelistas, pero antes de entrar en el debate en panel, quiero invitar al ministro Suzuki a que nos presente una situación general del proceso de Hiroshima de IA. Adelante, señor Suzuki. Buenos días a todo el mundo. Soy Suzuki Junji, ministro de los Asuntos Internos y Comunicaciones. Y quiero dar las gracias a todos aquellos que están presentes en el IGF de Kioto 2023. Quiero dar las gracias también a la María Reza y al señor Knudsen, secretario general junto de la OCDE, por sus alocuciones inaugurales. Ahora quiero presentar el estatus del debate sobre el proceso de Hiroshima de la IA para plantear el tema de este debate en panel. El desarrollo rápido y penetración de la IA generativa es ahora una cuestión de responsabilidad para todos y para que la comunidad internacional pueda maximizar sus beneficios mitigando los riesgos a la economía y a la sociedad. La reunión de ministros que se celebró antes en este año, en el mes de abril, acordó discutir las oportunidades y riesgos que plantean la IA generativa y utilizar la OCDE y el GPA, el Partido Público-Privado sobre la IA, para establecer un foro incluyendo cinco cuestiones, tales como la gobernanza de la IA y la promoción de la transparencia, en el comunicado de los líderes de G7 de Hiroshima, se decidió continuar el debate sobre el proceso de la IA de Hiroshima. Luego, en septiembre, los ministros de G7 acordaron siete puntos. El primer punto, la necesidad de priorizar cuestiones para garantizar la transparencia, establecer los principios rectores para todos los actores de IA y el código de conducto para las organizaciones que desarrollan un sistema avanzado de IA, cooperación bachada en proyectos, promoción de investigación y contramedidas contra la desinformación, la importancia de intercambiar puntos de vista con las partes interesadas sobre los gobiernos G7. En la sesión de hoy, quisiéramos recibir opiniones de los panelistas sobre los contenidos de los principios rectores internacionales y un código de conducto para las organizaciones que desarrollan sistemas de IA avanzados que están siendo considerados. El objetivo de este sistema es compaginar los sistemas que los desarrolladores, los que desarrollan IA tienen que seguir para conseguir una forma segura y para trabajar con la IA. El primer punto es para mitigar los riesgos que son para la sociedad la IA. Esto incluye identificar, evaluar y mitigar los problemas antes de pasar al mercado, incluso después de su situación en el mercado. ¿Cuáles son los tipos de riesgos que tiene que tener en cuenta un desarrollador de IA al aplicar las medidas? En primer lugar, presentar información sobre los riesgos y apropiarse del uso de los sistemas de IA y compartir la información entre las partes interesadas para garantizar que los usuarios puedan utilizar esto con confianza. Las empresas tienen que aclarar los resultados de las evaluaciones de seguridad y las capacidades y limitaciones sobre los modelos de IA. Esto incluye el desarrollo, la publicación o divulgación de sus propias políticas sobre privacidad y gobernanza, ya pueden establecer un mecanismo para desarrollar y compartir mejores prácticas entre diferentes partes interesadas. El tercer punto es promover la investigación tecnológica para mitigar los riesgos planteados por la IA. Por ejemplo, el desarrollo y introducción de mecanismos que permiten identificar contenidos generados por IA como el marcas de agua y sistemas de proveniencia. Además, esto es. La posibilidad de hacer frente a cuestiones globales como la salud global y el cambio climático. Esta información que se alimenta a los sistemas, además, esto nos permite tener una oportunidad para poder informar a personas de diferentes orígenes y espero con anhelo escuchar el debate que va a celebrarse. Espero que la sesión sea importante, no solo para los participantes, sino para todos los que escuchan el debate en línea y aquí presentes. Muchísimas gracias por esta presentación tan informativa, señor Suzuki. Ahora quisiera invitar a nuestros panelistas a compartir sus opiniones sobre distintos aspectos sobre este proceso de inteligencia artificial de Hiroshima. Y quisiera plantear mi primera pregunta, ¿qué tipos de sistemas de inteligencia artificial, especialmente basados en modelos fundacionales, están ustedes considerando que deben de ponerse en el mercado? ¿Para qué sirven? ¿Qué soluciones ofrecen? ¿Cuáles consideran ustedes son los retos principales asociados con estos sistemas avanzados de inteligencia artificial que están desarrollando? ¿Y cómo enfrentarán esos desafíos? Yo espero que las preguntas y respuestas nos den un panorama general de la situación actual de la inteligencia artificial generativa y los distintos modelos que adoptarán los países al respecto. Voy a pedir a Google y a Meta, dos de los desarrolladores principales de esta inteligencia, a que nos contesten. Primero, Dan Walker, ¿cuáles son sus opiniones al respecto? Tiene cinco minutos. Gracias, profesora Emma. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. El poder de la inteligencia artificial es amplísimo y por eso creemos que se necesita desarrollar de manera atrevida, pero responsable. Tiene el potencial de cambiar la manera en la que realizamos experimentos científicos, en los que aplicamos la tecnología. Y de verdad me da mucho gusto tener a dos tecnólogos aquí con nosotros, porque eso establece las bases del siguiente avance tecnológico que podamos lograr. Han estado utilizando ya durante docenas de años la inteligencia artificial. Se utilizan mapas, Google Translate, Google Maps. Esto se basa en inteligencia artificial y nos ha permitido hacer esto y ahora nos permitirá cambiar la física cuántica, la matemática, personalizar la medicina, aportar agua potable a muchas personas de todo el mundo. Tiene un enorme potencial, muy emocionante. Un ejemplo, nosotros ahora podemos entender cómo se expresan las proteínas entre las dos mil, doscientas mil proteínas que conoce la ciencia. Conocer estas nos ha tomado miles de años, bueno, muchos años. Y ahora podemos saber que cada niño, mujer y habitante de Japón puede únicamente dedicarse a doblar proteínas en los siguientes años. Y esto es algo que se ha utilizado por investigadores en todas partes del mundo para ayudar a promover la medicina. Y hay muchos avances más como este que están por venir. Pero tenemos que estar conscientes de que aunque tengamos esas oportunidades, también tenemos que tener una agenda balanceada y de seguridad. Que no esté todo esto en manos de compañías que lo hagan por sí solas. Tenemos que crear grupos de industria. Tenemos que crear alianzas, alianzas comerciales para crear marcos de referencia, normas para el tipo de investigación que queremos realizar. Para desarrollar el tipo de estándares que queremos que se apliquen. Y queremos que todo el mundo, los gobiernos y ustedes, la sociedad civil, formen parte de estos marcos que van a ser importantísimos para todos en el planeta. Y por eso felicitamos a los esfuerzos de Japón, a este proceso de Hiroshima, por ser los pioneros en esto, por reconocer la oportunidad, pero también por reconocer que necesitamos tener un equilibrio adecuado para tener elementos que nos permitan transigir y negociar y ver cómo equilibrar la equidad y la eficiencia en estas nuevas herramientas. Estas son preguntas importantes, fundamentales y grupos como el IGF son importantísimos porque son el foro en el que se debate en temas como el Internet y que permiten promover aún más la tecnología. Muchas gracias. Gracias, señor Walker. Ahora quisiera pedirle al señor Nick Clegg, ¿cuál es su opinión? Tienes cinco minutos. Bien, como dijo Ken, la inteligencia artificial, por supuesto, no es nada nuevo. Llevamos hablando de ella desde los 50 compañías como Google, Meta y otros han tenido organizaciones que se dedican a la investigación de inteligencia artificial y la han estado integrando a sus productos ya durante muchos años. Pero evidentemente los desarrollos más recientes de modelos de lenguaje son de verdad impresionantes porque implican muchísima computación de datos y están a la vanguardia. Entonces, en foros como este y muchos otros foros nos preguntamos si esto es bueno, es malo, va a cambiar al mundo. Estamos hablando de, no sé, predicciones hiperbólicas del futuro del mundo. Bueno, pues yo me atrevo a plantear tres cosas en este momento. Primero, cuando es posible, como dijo el secretario general, preguntarse si esto es una tecnología que beneficiará a más gente o a menos. Bueno, pues cuando sea, en la medida de lo posible, una tecnología que se pueda compartir, que esté basada en códigos abiertos y que esté basada en esto, en el acceso abierto. Compañías como Meta, como Google, bueno, hemos puesto a disposición de los códigos abiertos muchísimas cosas. A veces no es posible hacerlo, pero cuando es posible, podemos compartir esto, esta tecnología, porque estamos hablando de una tecnología que únicamente se desarrolla por un número muy limitado de instituciones de investigación, muy, muy limitado. Hay pocas empresas que tienen esta capacidad de generación de información y por eso es que tenemos estos modelos de código abierto disponible. Tenemos, no sé, millones de usuarios que ya están participando en estos esfuerzos, incluyendo aquí en Japón y en China. Pero es parte de la naturaleza humana siempre preocuparse por lo peor. Pero déjenme decirles que la inteligencia artificial no es solamente una espada, sino que también es la funda de esa espada. Cuando hablamos del trabajo adversarial que tenemos que realizar para minimizar el contenido maligno, el discurso de odio, el discurso de odio que prevalece hoy en día en Facebook ahora está entre 0.1% y 0.02%. Es decir, que ustedes están constantemente buscando en Facebook durante mucho tiempo, van a encontrar uno o dos discursos de odio en una enorme cantidad de contenido que no tiene ese discurso de odio. Pero bueno, esto lo que quiere decir es que se ha reducido el porcentaje casi en 50% en los últimos 18 o 20 meses, gracias a la inteligencia artificial. Y por supuesto que la inteligencia artificial implica nuevos retos, pero es una gran herramienta para nosotros que nos permite, como dijo el primer ministro, minimizar las cosas malas y amplificar las cosas buenas. Ahora, otra cosa que quiero decir es que al enfrentar los desafíos y los riesgos, ayer hablábamos de riesgos a largo plazo, existenciales, potenciales. O sea, estábamos hablando de la inteligencia artificial autónoma, la generativa, que puede desarrollar autonomía. Bueno, pues hay cosas antes de todo eso que podemos hacer hoy. Necesitamos tener un acuerdo en toda la industria, con los gobiernos y con las partes interesadas, sobre cómo identificar el origen y detectar contenido generado por inteligencia artificial. No tanto el contenido, sino saber de dónde proviene, tener estándares que nos permitan determinar rápidamente la seguridad de toda esa información. Yo creo que es importante concentrarnos en esto hoy, no solamente en la parte teórica que tiene que ver con el futuro, con lo que nos es para el mañana. Gracias, señor Clegg. Creo que todos tendrán muchas preguntas que plantearse, pero creo que hay muchas preguntas que tenemos que atender el día de hoy. En esta pregunta, bueno, ya sabemos que hay empresas que están desarrollando distintos sistemas de aplicaciones con inteligencia artificial, pero al mismo tiempo están realizando esfuerzos para responder a estos desafíos que implica en la utilización de inteligencia artificial. Los principios directrices, el código de conducta relacionado con estos sistemas, pues nos lleva a preguntarnos cómo podemos tener medidas que nos permiten identificar estos desafíos de antemano, cómo enfrentarlos y podemos seguir tratando de reducir las vulnerabilidades y mitigar los riesgos después de su liberación al mercado. ¿Cuáles son los riesgos y desafíos que creen ustedes que estas organizaciones deben enfrentar? ¿Y cuáles medidas técnicas o acciones son las que ustedes consideran más efectivas? Quisiera pedirle al señor Nessar contestar primero a esta pregunta. Tiene usted tres minutos. Gracias. Excelencias, distinguidos oradores, damas y caballeros, muy buenas tardes. Primero, quisiera yo agradecer a los organizadores de esta sesión por la oportunidad de compartir este escenario con estas personalidades tan importantes, con el padre de Internet y con gente también que para mí es importante. En 2021, la inteligencia artificial terminó con el trabajo de 26.7 millones de trabajadores en Indonesia, es decir, el 22% de la fuerza laboral de ese país. Pero tenemos que reconocer que la inteligencia artificial también implica riesgos a la privacidad, violación de datos personales y también lleva a la creación de alucinaciones que requieren de nuestra enorme atención. En Indonesia, consideramos que necesitamos intensificar nuestros esfuerzos para mitigar los riesgos implícitos en la inteligencia artificial a nivel de políticas y a nivel práctico. Uno de los hitos que evidencia este compromiso se acordó en Japón cuando apoyamos la presidencia de Japón para el G20 y comprometiéndose a analizar los principios de la inteligencia artificial. Este proceso de Hiroshima que ha sido ya presentado por el ministro Suzuki muestra cómo la participación de múltiples partes interesadas da resultados. El tratar de mitigar los distintos riesgos de la inteligencia artificial, así como la inteligencia artificial generativa, es algo que nos insta a actuar de manera rápida, pero con cuidado. Indonesia no quiere quedarse en un silo actuando por sí sola. Hemos formado parte del ecosistema de gobierno de Internet desde 2020 y hemos contribuido a la creación de estrategias relativas a la inteligencia artificial y también formamos parte del ecosistema de gobernancia interactiva en Indonesia. También hemos participado en programas para el desarrollo de bases para la inteligencia artificial, programas para la protección de datos personales, integrados en nuestra legislación de protección de datos. Entonces, para nosotros, este procesamiento de datos personales a través de inteligencia artificial implica actividades y reglas mucho más estrictas. También estamos en proceso de desarrollar una carta sobre la ética de la inteligencia artificial que representará principios de referencia basándonos o integrando la sabiduría local y las demandas de este gobierno o gobernanza de inteligencia artificial. Pero los gobiernos no pueden actuar solos y en este proceso de mejorar la participación de nuestro gobierno, pedimos que múltiples partes interesadas también contribuyan al desarrollo de estas políticas, como al desarrollo de ecosistemas y específicamente nos encontramos en la etapa de explorar distintos casos prácticos, analizar distintos riesgos, especialmente en el desarrollo de tecnologías que permitan mitigar los riesgos que implica la utilización de la inteligencia artificial. Sabemos que esto no es suficiente para mitigar los riesgos y las amenazas que plantea la IA. Necesitamos todavía más experiencia para poder aprovechar los beneficios que aporta la inteligencia artificial para todos, pero necesitamos incluir áreas tales como moderación de contenidos y asegurarnos de que haya justicia y no discriminación en el uso de inteligencia artificial en el mercado, así como la alfabetización digital. Indonesia está lista para seguir adelante debatiendo acerca de la gobernanza global de la inteligencia artificial. Especialmente consideramos que es necesario establecer, crear puentes con distintos países que tienen más experiencia en cuanto al uso de inteligencia artificial y consideramos que la inteligencia artificial promoverá el desarrollo de la sociedad tanto ahora como en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, señor Nezar. Ahora quisiera plantearle las mismas preguntas al señor Matza. Muchas gracias. Creo que una de las cosas que tenemos que entender cuando enfrentamos un desafío es que siempre es necesario escuchar múltiples voces en los debates y a veces, dada la complejidad del asunto, esto no resulta fácil. Entonces, yo quiero agradecer al gobierno de Japón por brindarme la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy y quisiera felicitarlos por la manera incluyente y abierta por todos estos esfuerzos que han hecho para que este foro sea lo más incluyente posible. Ahora, creo que tenemos que ser realistas en cuanto a las distintas asimetrías que tenemos en el panorama de inteligencia artificial y de cómo las distintas partes interesadas abordan este tema cuando hablamos de medidas de mitigación de riesgos. Ha habido modelos ya creados por algunas empresas en muy pocos países y en los países del G7, el proceso de Hiroshima quizás sea de gran relevancia considerando el estado de las cosas. Pero estamos aquí hablando de un mercado muy concentrado que va a cambiar en el futuro, eso esperamos, pero la realidad es esta el día de hoy. Desde nuestro punto de vista, como ya hemos escuchado opiniones de otros colegas, tenemos que tomar en consideración esta sensación de propiedad en los distintos países menos favorecidos en los que opera la inteligencia artificial y hay que adaptar estos modelos a la situación local y creo que aquí también tenemos que considerar cómo capacitar o cómo entrenar estos modelos y creo que ese es el tema principal que debemos de analizar. Es, en nuestra opinión, muy importante fortalecer los sistemas de innovación. Hay muchas empresas a nivel nacional que deben de contemplar estos esfuerzos. Tenemos que ver cuáles son esos ecosistemas dinámicos, aunque no estén cumpliendo todavía con el pacto global digital, pero esa debe ser la intención y tenemos que incentivar estos ecosistemas como manera que permita democratizar el mercado. Otro tema que quisiera mencionar, hablando de riesgos y mitigación de los mismos, es que es importante entender la definición de riesgo, qué entendemos por riesgo. Los riesgos que implica la inteligencia artificial a veces se han exagerado de manera exponencial en distintos ámbitos. A veces sabemos que hay una seguridad por diseño que es aceptada por muchos de los que diseñan inteligencia artificial. También es que el uso de nuevas tecnologías, modelos de IA, tienen que ser inclusivos desde su diseño. Y es necesario que esto sea de los puntos más importantes a considerar en nuestros debates. Gracias. Muchísimas gracias, señor Matson. I would like to move on to the question three. So we heard that the draft guiding principles and draft code of conduct include principles and actions for AI developers to responsibly share information on security and safety risks posed by the models, the measures taken to address these risks and to publish transparency reports and to establish undisclosed privacy policies and AI governance policies. What information do you think those organizations should be encouraged to share and with who? What elements do you think should be included in transparency reports? How can information sharing be best done along the value chain, especially with downstream developers who further develop and fine-tune models? So I would like to invite Chair Vint Cerf to give your answer to this. So you have three minutes. The floor is yours. Thank you very much. First of all, I want to say... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estoy muy agradecido al primer ministro por sus palabras iniciales sobre la inteligencia artificial y el foro. Me ha parecido muy, muy inteligentes y muy, muy útiles. Me gustaría igualmente mostrarles algunos paralelismos. En primer lugar, el Internet es simplemente un artefacto de software muy grande y la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. En tanto que programador joven, a mí me fascinó la idea de que se podría utilizar el software para crear un propio pequeño universo. Y después me di cuenta de que realmente este universo hace lo que quieres, lo que tú le dices que haga, pero esto no es lo que tú quieres que haga. Y la diferencia de esto es lo que le llamamos un bug, una deficiencia. Y entonces me di cuenta de que era muy fácil crear estos bugs, pero que era muy difícil arreglarlos dentro del software. ¿Y por qué todo esto es relevante? Hemos estado hablando de inteligencia artificial, de las aplicaciones y cuáles son las repercusiones que tienen esto sobre el software. No deberíamos, por tanto, pensar solo en herramientas para la IA, sino también para el software, porque el software es algo de lo que somos absolutamente dependientes. Esa tecnología más adaptable y más poderosa que se ha creado nunca y todas esas máquinas han estado aprendiendo a partir de ahí. Pero esta dependencia crea riesgos y esto ya se ha visto. El resultado es que los riesgos están en la función de las aplicaciones y esto no lleva a cuestiones como los puntos de errores y los efectos secundarios que están allí y son dependientes de las diferentes softwares. Y aquí viene nuestra responsabilidad. Tenemos que desarrollar de manera responsable el software. Nos lleva a cuestiones éticas en la investigación y en la comunidad académica. ¿Qué tipo de investigaciones estamos llevando a cabo? ¿Cómo se van a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial? Y finalmente, ¿cómo se gobiernan estos sistemas? Hemos escuchado que hay iniciativas muy, muy importantes, pero cuando hablamos de compartir información, hay algunos elementos que son casi lógicos. En primer lugar, compartir el material de formación. Cuando estos sistemas de aprendizaje por ordenador se utilizan, es importante saber de dónde viene este material fuente para que podamos hacer un juicio sobre la calidad de los resultados o del sistema resultante. También tenemos que considerar que estos sistemas pueden comportarse mal. Es cada vez más difícil predecir esto porque los sistemas son tan complejos y su función es muy compleja, o sea, más compleja del software con el que yo crecí. Y pues hay probabilidades de tener razón o obtener información correcta y probabilidades de que esta información sea incorrecta. Por ello, debemos compartir información y debemos incluso alertar a los potenciales usuarios de las aplicaciones de los riesgos que pueden surgir. Me gustaría aplaudir los esfuerzos de la Unión Europea para reducir los factores de riesgo de las aplicaciones. Hay, por ejemplo, aplicaciones de alto riesgo relacionadas con diagnósticos médicos que deberían ser analizados con muchísimo más detalle. Porque, claro, si estamos hablando solamente de entretenimiento, pues el riesgo es menor. Se me ha pasado el tiempo, lo veo. La moderadora me está haciendo señales para que lo deje aquí. Así es que aquí lo dejo y gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Winserf. A mí, pues me encantaría tener más tiempo, pero no puedo. Me gustaría ahora, pues invitar al señor Jan a que responda a la siguiente pregunta. Perdón, a la señora Wong. Sí, muchísimas gracias. Nosotros en el 2018 ya teníamos un modelo de gobernanza, también en el 2002, y ahora estamos trabajando en el siguiente. En junio de este año lanzamos la fundación de OpenIA para mantener conversaciones sobre los temas relacionados con la gobernanza. Incluso tenemos documentos y artículos que hemos escrito sobre los riesgos, con soluciones prácticas sobre la IA generativa. En principio, específicamente sobre estas cuestiones, pensamos que los políticos tienen un margen y las industrias también para crear un marco de corresponsabilidad. Que quede claro cuáles son las responsabilidades de todas las partes que participan en el ciclo de vida del modelo, así como aquellos elementos que tienen que respetar. Hay información útil que se puede compartir, sobre todo por los que desarrollan los modelos. Por ejemplo, cómo los modelos se han desarrollado, cómo se han testado, y lo mismo que en la transparencia, en lo que se refiere a los datos utilizados. También se puede proporcionar información sobre la limitación en el rendimiento de los modelos, también la información sobre cómo es el input de los datos en el modelo que utilizan los desarrolladores para mejorar el modelo. Reducir el marco de responsabilidad compartido, que es común. Esto nos va a permitir saber exactamente dónde están las diferentes responsabilidades. Y esto añade, por supuesto, una capa de complejidad a raíz de la naturaleza de estos modelos. Pero se debería tener información estandarizada sobre estos modelos, que nos permitan hacer evaluaciones de riesgo adecuada. Estamos de acuerdo que los contenidos generados por IE deben ser marcados con marcas de agua para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y sepan exactamente de dónde proviene la información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Wang. Me gustaría pasar ahora a la pregunta siguiente. Los principios rectores y el código de conducta incluyen principios y acciones para los desarrolladores de IEA para invertir y desarrollar medidas de seguridad, así como medidas técnicas para la autentificación del contenido, como por ejemplo las marcas de agua y los mecanismos de proveniencia de los contenidos. ¿Qué tipo de medidas piensan ustedes que son más efectivas y en las que las organizaciones deberían invertir o actuar? Me gustaría pedir al señor Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Google y Alphabet. Bien, estos modelos pues tienen que ver con un problema en la investigación o en la búsqueda, perdón. Cuando uno hace una búsqueda en Internet, pues se da cuenta de que hay que buscar, por ejemplo, sinónimos o conceptos relacionados. Por ejemplo, el rey de Inglaterra, por ejemplo, qué relación tiene con la reina de España. La investigación que se ha hecho sobre esto, pues ha hecho una especie de cartografía de todas y cada una de las palabras y lo ha hecho en tanto que en términos matemáticos, en factores. Hace seis años, más o menos, hubo más investigación que permitió identificar los transformadores. Es una arquitectura que nos permite entender toda la riqueza que albergan todos los idiomas de la humanidad. Y estamos hablando de miles de idiomas. Hemos aprendido muchísimo en Internet qué puede ayudarnos con estos nuevos desafíos. La autenticidad, por ejemplo. A lo que se refiere a la seguridad, pensamos que tenemos que trabajar colectivamente. Hemos propuesto el marco de IA seguro, que establece un enfoque de ecosistema para garantizar que los modelos sean seguros si es necesario, pero claro, al mismo tiempo que sean abiertos y disponibles. Y en lo que se refiere a la autentificación de estas herramientas, hay muchos esfuerzos que estamos sacando delante. Tenemos uno que se llama Synth ID, que identifica vídeos e imágenes disponibles a nivel píxel. Incluso si han sido transformados o se les ha dado la vuelta o han cambiado los colores, todavía se les puede autentificar. Se puede saber de dónde vienen. Un segundo esfuerzo tiene que ver con la búsqueda de imágenes, que permite entender la proveniencia. Es decir, cuando la imagen fue subida por primera vez a Internet. Y después tenemos una nueva política que requiere la autentificación de herramientas de IA relacionadas con elecciones, para poder autentificar las elecciones. Todo esto va a ser un elemento para poder responder a esta pregunta. Pero al mismo tiempo he de decir que algo se puede autentificar, pero sigue siendo falso. Nosotros, colectivamente y todas las personas, tenemos que educarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener grandes conocimientos en informática y en IA, para que entendamos dónde nos movemos y en quién podemos confiar y en quién no. Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría ahora plantear la misma pregunta al señor Muray. Sí, yo recuerdo una visita a los Estados Unidos y vi que había filósofos que estaban investigando y estaban utilizando ordenadores. Estaban introduciendo todos esos libros de filosofía, los estaban introduciendo en un ordenador para intentar entender lo que es un ser humano. Bueno, la inteligencia artificial se basa en un idioma, en un lenguaje, ¿verdad? Pero es un lenguaje que no se sabe si se puede confiar más en él que los antiguos libros de filosofía. Ahora, ¿cuál es la diferencia hoy? Hay personas en la IA generativa trabajando, hay contenidos en las redes sociales, hay mucha información en la red. De todo el mundo, hay medidas para la inteligencia artificial. Hoy día, importante es las fuentes de las que provienen los datos, la precisión. En Japón, hemos lanzado un esfuerzo que se llama Perfil del Originario para intentar dirimir quién es el creador de los contenidos. Y para conseguirlo, las fuentes de información se pueden rastrear. Incluso los mensajes de texto tienen una fuente. Este tipo de precisión se va a poder analizar, rastrear y se va a poder debatir y compartir. Va a ser casi la sabiduría de los que participan en la inteligencia artificial. Muchas gracias, señor Muray. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta. Los principios de los mismos sectores y el código de conducta incluye requisitos para los que desarrollan IA para promocionar el desarrollo de sistemas avanzados que se ocupen de los grandes desafíos. Como por ejemplo, la crisis climática, la salud global o la educación. ¿Qué piensan ustedes que deben priorizar estas organizaciones en sus actividades? ¿Dónde deben invertir? ¿Hay otro tipo de medidas proactivas que se podrían introducir en este código de conducta para facilitar la innovación o para mitigar riesgos? Me gustaría dar la palabra a la señora Dorín Bogdan Martín para que responda a esta pregunta. Sí, gracias. Buenos días, un placer estar aquí. Me gustaría agradecer al gobierno de Japón que haya colocado este punto en el lugar más alto del orden del día, el más importante del orden del día. El sector privado es la fuerza que impulsa la innovación en IA y a mí me complace ver hasta qué punto están intentando abordar los problemas más importantes del mundo. Por ejemplo, minimizar lo malo y amplificar lo bueno. Esto sería realmente lo adecuado, ¿no? Desembarazarse de los virus y de los problemillas y sacarlo adelante. El sector privado igualmente es un elemento fundamental dentro de nuestra organización, la UIT. Y estoy muy agradecido de que Meta y Google sean parte de nuestra gran familia, porque su compromiso también nos ayuda a entender qué es lo que están buscando ellos a la hora de proporcionar información, a la hora de comprometerse también y colaborar con legisladores, políticos, etc. Hemos visto que hay una combinación de incentivos que son importantes, por un lado, pues incentivos económicos, reconexión explícita de contribuciones a nivel nacional o internacional para ayudar realmente a motivar el sector privado a que invierta en iniciativas que redunden en beneficio de la sociedad. Por supuesto, esto incluye partenariados públicos, innovadores, esto es clave. Se ha mencionado la asistencia sanitaria, la educación, el clima, por supuesto. A mí me gustaría dar un ejemplo que a mí me resulta muy importante. Nosotros nos hemos centrado en la conectividad de las escuelas. Esto en relación con el proceso WISIS que quería conectar a todos los colegios hasta el 2015. La verdad es que no lo conseguimos, pero juntamente con UNICEF y con otros socios del sector privado estamos utilizando IA para encontrar escuelas. Estamos utilizando las tecnologías de IA para hacer un mapeado, también para buscar configuraciones adecuadas que nos permitan reducir los costes. Y también otro ejemplo que me gustaría presentarles en la gestión de los desastres. Esto es una prioridad total para el gobierno de Japón. IA ha demostrado un ingente potencial, sobre todo en la alerta temprana y para ello estamos trabajando con Japón y otras organizaciones. Podemos utilizar IA también para recopilar datos, datos relacionados con peligros naturales. Y también para garantizar las comunicaciones en emergencias. Así es que absolutamente no hay nada que no podamos hacer si conseguimos realmente aprovecharnos del poder de estos múltiples grupos interesados para conseguir el cambio. Muchísimas gracias. Me gustaría hacer la misma pregunta al señor Nassar. Sí, gracias. Nos preocupa mucho la mala información y la desinformación. El año que viene habrá elecciones en mi país y hemos intentado elaborar una normativa sobre la difusión de información electoral. Lo hemos hecho con IA y en colaboración con muchísimos grupos de interés y trabajamos estrechamente con plataformas digitales como Google y también Meta. Esperemos que estemos a la altura de la situación porque esto va a ser un test importante sobre cómo podemos utilizar IA en las próximas elecciones y en las campañas políticas. Esperemos que las elecciones sean justas y seguras el año que viene. Gracias. Muchísimas gracias por mencionar el problema del sísmico, que es un problema que nos amenaza en este país constantemente. El gran terremoto y la recuperación y cada vez que tenemos que hacer frente a un evento sísmico, pues trastorna nuestra red. Y lo más urgente es salvar las vidas de las personas y con la inteligencia artificial, la mayor velocidad de procesamiento de datos, pues podría ayudar mucho en la preparación a un evento sísmico. Hay otro problema también que padece Japón, que es un envejecimiento de la población, porque cuando la gente envejece, pues hay muchos aspectos sanitarios de atención, de cuidados. Estas cuestiones de atención, la atención hospitalaria y la gestión de datos médicos que nunca se ha procesado. De forma apropiada en los últimos 30 años y esto no sólo afecta a Japón. Eso es para todo el mundo. Y ahí empezamos a trabajar en esos ámbitos y lo interesante es que lo más crítico que es la privacidad de los datos, la precisión de los datos y su manipulación y el monto de datos que deben manipularse y todo el hardware necesario para gestionar esa carga de trabajo. Va a ser muy difícil de superar y eso es un ámbito muy importante. La atención sanitaria y el ámbito de gestión de desastres y catástrofes porque son problemas que afectan a todos y existe la necesidad de trabajar juntos y las evaluaciones sanitarias también son muy importantes. Es muy importante que haya una implicación de terceras partes y también de los gobiernos que va a tener muchísima importancia. Y esto nos da un ejemplo muy importante de un modelo de múltiples partes interesadas para incorporar la IA en el futuro. Muchísimas gracias, profesor Muray. Paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo ven que va a desarrollarse la IA en los próximos años y que creen que las organizaciones que desarrollan sistemas avanzados de IA pueden hacer para crear una IA fiable en toda la sociedad? Esta pregunta, en primer lugar, se la planteo al profesor Clegg. Bueno, yo creo que aquí el problema es que el futuro es muy difícil de predecir, sobre todo en el ámbito de la tecnología que avanza a pasos agigantados. Pero, sin embargo, sí que creo que hay algunas cosas que se pueden predecir en cuanto a estos grandes modelos de lenguaje. Una cosa que muy pronto va a aparecer es que muchos de estos modelos de grandes lenguas, como el nombre implica, son grandes modelos lingüísticos, se centraban en la lengua y luego había modelos paralelos basados en contenido visual. Yo creo que esas cosas, esos elementos se van a fusionar de tal forma que habrá modelos multimodales que operan tanto en cuanto a texto como a contenido visual. Y eso introducirá versatilidad adicional muy importante en esos modelos. Yo creo que la cuestión de cómo y cuáles van a ser las lenguas que se van a utilizar en la formación. Algunos de estos modelos emanan de las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, donde se hizo formación principalmente en inglés al principio. Eso no quiere decir que los desarrolladores no puedan utilizar los modelos y puedan desplegarlos en sus propias lenguas. Por ejemplo, en Japón, el AESA, una empresa utiliza Lama 2, que utiliza una forma de fuente abierta y ha desarrollado un modelo de large language en Japón. Pero estos modelos se podrán aplicar en múltiples lenguas a la misma vez. A mí me va a fascinar muchísimo ver que esto es muy difícil hablar de estas cosas cuando tienes a los dos padrinos de Internet en el estrado. Yo dejo en sus manos decir qué es lo que ellos piensan, pero creo que se supone y se da por sentado que estos modelos se van ampliando y no necesariamente aclarándose. Y no sé seguro si esto va a resultar siendo esto. En primer lugar, será solo un incentivo para ser más eficientes utilizando menos datos, utilizando menos fuerza de computación, utilizar menos fondos. Y las aplicaciones de esos modelos, sobre todo en sus formas más sintonizadas, van a tener más impacto, no necesariamente mayores, porque si están destinadas a cubrir ciertos objetivos específicos, no necesariamente van a crecer exponencialmente en todos los casos con estos modelos de large language. Solo se puede digerir el contenido de Internet durante un cierto tiempo. Luego, al final, se agotan las energías. No va a ser la dimensión lo que vaya a determinar todo ello. Y tampoco creo que el riesgo venga determinado por la magnitud. Quisiera preguntarle la misma pregunta al padre de Internet, al señor Surf. Estoy seguro que todos van a reconocer que el hecho de que yo tenga mucho que ver con Internet no significa necesariamente que yo sepa nada sobre la IA. Así que cuidado con mis respuestas. Así que les hablaré de un colega, Judy Pearl, que ganó el máximo galardón de ciencia, de la ciencia informática, sobre sus libros, Causalidad, es uno de los títulos, y el otro, si no recuerdo mal, el libro del por qué. ¿Y qué postulaba? Él postulaba que los grandes modelos de aprendizaje por máquina se basan todos en la probabilidad. Hablan de desempeño probabilístico, rendimiento posibilístico. No necesariamente son causales. Por lo tanto, no se puede llegar a una conclusión. No hay un resultado causal para llevar a una correlación que incorporan estos grandes mecanismos de maquinaria. Y hablo de no large language, sino aprendizaje por ordenador. Lo hago expresamente porque si no se tiene en cuenta la causalidad en lugar de correlación, porque entonces algunas partes, viendo las estadísticas, que los neumáticos pinchados causan nacimientos de bebés. Y eso es porque hay una correlación entre muchos pinchazos cerca de un hospital y el número de niños que nacen. Y se puede concluir que el número de que hay más pinchazos es porque alguien está acelerando demasiado para que el bebé nazca en el hospital y no en el coche. Y el resultado de a veces acelerar demasiado es tener un pinchazo para darles otro ejemplo donde se vio lo importante de la importancia de la causalidad. Por ejemplo, en Google gastamos mucha electricidad para enfriar los ordenadores porque se genera mucho, mucho calor. Una vez a la semana había un ingeniero que ajustaba las válvulas para reducir la temperatura, para minimizar la cantidad de electricidad. Y entrenamos a un sistema de aprendizaje de máquina para realizar esta tarea. Entonces ahorraba un 40% de los requisitos de gasto de electricidad que manualmente habíamos ahorrado. Y por lo tanto la causalidad juega a nuestro favor y tenemos que incorporarlo en la forma en la que educamos y utilizamos estos modelos. Muchísimas gracias. Paso a la siguiente pregunta. ¿Creen que debe darse consideración a la elaboración de herramientas para ayudar a las organizaciones a llevar un seguimiento de la implementación de los principios directrices y el código de conducta? Y que las organizaciones tengan que ser responsables de hacerlo. Y quisiera pedirle al profesor Muray que respondiera a esta pregunta. Pido disculpas. Me he perdido el orden. Es la séptima pregunta. ¿Qué pensamos sobre el seguimiento de los principios directrices y el código de conducta? Bueno, esto es un poco repetir lo que ya hemos dicho. El seguimiento, la autoevaluación son elementos importantísimos en todo esto. Cualquier entidad que procese algo en el código tiene la responsabilidad de hacerlo, incluyendo si es un individuo quien lo hace. Todo esto es muy importante. Aparte de uno mismo y una tercera parte o una entidad independiente, va a haber un seguimiento para compartir los conocimientos. Esto va a ser muy importante y el público necesitará saber cómo responder y se está invirtiendo en la investigación y en la educación. Y esto va a ser algo que los gobiernos van a tener que llevar a cabo, mejorando la calidad del seguimiento de los procesos de inteligencia artificial. Muchas gracias, profesor Mouray. Quisiera volver a pedirle al profesor Serf que responda a la misma pregunta. Bueno, aquí la pregunta del millón es qué medimos y qué función pretendemos lograr. Y esto requiere muchísima creatividad. El discernir de qué forma se puede evaluar la calidad de los grandes modelos lingüísticos y de los modelos de aprendizaje por máquina. Las funciones concretas como la que he mencionado antes, que es, por ejemplo, reducir el coste de la refrigeración de los centros de datos, son medidas bastante directas y fáciles. Pero es mucho más complejo responder a qué forma respondió, de qué forma respondió el large language model y si fue utilizable o no. No tengo un conocimiento profundo de acerca de cómo aplicar una función objetiva a ese tipo de aplicaciones. Pero lo que sí que puedo decir es que si somos capaces de detectar la calidad de las respuestas que nos devuelve el mecanismo en un entorno de alto riesgo, eso podría ser máxima prioridad para nosotros para garantizar que si se utilizan aplicaciones de alto riesgo, que se utilice la seguridad como medida de éxito principal. Gracias, doctor Self. Y la siguiente pregunta es para el señor Bogdan, como jefe de una agencia de Naciones Unidas, para colmar la brecha digital que hay que hacer para garantizar que el sur global no quede atrás en cuanto a los desarrollos de la IA. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el proceso de la IA de Hiroshima a este respecto? Muchísimas gracias. Yo creo que de alguna forma Luciano ya ha respondido un poco a esta pregunta. Así que al hilo de lo que has dicho, creo que no se puede formar parte de la revolución de la IA si no se es parte de la revolución digital. Esto es un recordatorio sobre los 2.600 millones de personas que siguen no estando en línea hoy. 2.600 millones de personas que están excluidas digitalmente en el mundo de hoy. Y un mensaje claro sería no perdamos de vista lo más fundamental, es decir, la conectividad universal y los elementos de construcción de esa conectividad universal. La infraestructura digital, las capacidades digitales, esto ya lo has mencionado antes, la asequibilidad, la ciberseguridad y muchas otras cosas. Y en cuanto a recomendaciones específicas, quizás yo apuntaría a tres. En primer lugar, y lo más importante, es la función de esa conectividad universal. Y que eso hay que promocionarlo en el contexto de los principios rectores y el código de conducta, incluyendo compromisos con un destino claro por parte de las empresas, con el desarrollo de capacidades, con la formación con competencias, centrándonos quizás en la brecha de género. La UIT se centra mucho en esto, con otras organizaciones de Naciones Unidas como UNESCO, UNDP, etc. Creo que el ministro ha destacado muy claramente lo mismo, y es que importante, como no, garantizar que las normas técnicas sean un prerequisito al estudiar, al intentar encontrar una aplicación efectiva de las directrices da UIT. Por nuestra parte, hará lo suyo, trabajando con otras agencias de Naciones Unidas sobre normas técnicas. Y lo último, lo último acerca de los comentarios del secretario general de la inauguración, en cuanto a las brechas de gobernanza. Y yo diría que aquí las Naciones Unidas tienen que utilizarse como un catalizador para el avance en estas cuestiones. Esta mañana el viceministro de Japón también nos hizo un rogatorio para garantizar una colaboración entre estos diferentes debates. Y creo que esto es de suma importancia. Pasan muchas cosas, muchos países tienen enfoques diferentes, y yo creo que es importante que compartamos experiencias y trabajemos juntos. La UIT tiene la IA como algo importante. En la cumbre mundial trabajamos con 47 agencias de Naciones Unidas. Muchos de los socios aparecen aquí, es una experiencia importante para intercambiar mejores prácticas. Y por supuesto, el órgano consultivo de la IA, que es una reunión que se acerca, ya se ha mencionado, creo que es otro elemento importante, porque será ese grupo el que vaya a presentar recomendaciones que podemos ir adelante en el contexto del pacto digital global. Tres pilares, pues, conectividad universal, normas técnicas, y por supuesto, que Naciones Unidas puede ser un proceso del que se puede echar mano. Muchísimas gracias, señora Bogdan. Siguiente pregunta al viceministro, señor Nassar. ¿Cómo podemos implicar una amplia gama de partes interesadas sobre los principios rectores y el código de conducta? Esto es una pregunta muy grande para nosotros en Indonesia. Como saben, la inteligencia artificial es un tema candente en todos los países. Y seguimos buscando las mejores prácticas que puedan inspirarnos a generar una normativa de la inteligencia artificial de nuestro país. Nosotros creemos y sabemos que UNESCO también está trabajando sobre la materia y compartimos algunas de sus perspectivas con la UNESCO e intentamos, a su vez, establecer unas normas fundamentales acerca de los plazos máximos de la implementación de la IA, de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Ahora le pido, le pregunto la misma. Pregunta al señor Matza. Muchísimas gracias. Como ya he dicho antes, creo que es importante garantizar que el debate sea lo más inclusivo posible y que permita una gamba muy diversa de voces de diferentes constituyentes, implicación de diferentes partes interesadas. Es esencial garantizar la sostenibilidad a largo plazo de todo este esfuerzo. Y creemos que es importante especialmente garantizar que este proceso se lleve a cabo con un diálogo y sus esfuerzos se estén desarrollando en otros organizaciones, en otros foros para garantizar su efecto a largo plazo. Creemos que es importante que a largo plazo estos debates se expandan a espacios multilaterales de alguna forma y que de alguna forma podemos lograr que sea más representativa y sostenible. Nos preocupa la fragmentación. Creemos que la fragmentación existe a nivel institucional con fragmentación con el mundo digital. Estas dos cosas de alguna forma van acompañadas la una de la otra y es importante buscar coherencia en el debate, tanto en la narrativa general sobre desafíos, oportunidades, riesgos, pero también en el ámbito de políticas y enfoques normativos. Creemos también que la implicación multilateral va a ser necesaria para reducir las asimetrías que he mencionado antes en cuanto a capacidades y entre países en desarrollo y desarrollados para ayudar a los países a adquirir la pericia y las habilidades que necesitan para navegar en este paisaje con un sentido de autonomía y propiedad del proceso para beneficiarse de los beneficios que puede aportar la inteligencia artificial. Creo que el secretario general ya mencionó los debates en Naciones Unidas. Ese es un camino a seguir. Alentamos a que los países apuesten por el multilateralismo y que celebren debates en Naciones Unidas en el contexto del pacto digital global y cómo se puede renovar el mandato de la CMSI. Tenemos una oportunidad de volver a hacer un esfuerzo y poner las esperanzas en el sistema multilateral para dar sentido de propiedad a todos en el debate. Eso es mi comentario. Muchísimas gracias, señor Matza. Quisiera plantearle la misma pregunta a la señorita Wong. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por mis colegas hasta ahora. Un proceso consultivo es importantísimo para desarrollar los principios y el código de conducta necesario. Pero también los estándares técnicos, las normas técnicas, hacer que las empresas sean responsables, que rindan cuentas. Y creo que fuera de los países que pertenecen al G7, tenemos también que implementar esto. Tenemos la Alianza de Naciones del Sureste Asiático, los pequeños países insulares. Ellos también deben hacer oír su voz en esta conversación. Y tenemos a través de esto la posibilidad de contar con normas mucho más ricas, más amplias y con una enorme diversidad cultural. Creo que otra experiencia que podemos compartir a partir de lo que hemos hecho en Singapur es participar con distintos órganos de participación múltiple. Porque esto nos permite de verdad entender a fondo qué quiere decir una inteligencia artificial responsable en hablando de aplicaciones específicas a un dominio. Y de verdad, entrar en detalle es algo muy importante en este proceso de participación de múltiples partes interesadas que promueve la IGF. Gracias. Esta es la última pregunta. Además de nuestro trabajo en los principios directrices y el código de conducta para organizaciones que desarrollan sistemas avanzados de inteligencia artificial, el protocolo de inteligencia artificial de Hiroshima tratará de crear principios directrices para todas las partes que promueven esta cooperación. ¿Creen ustedes que el compartir estas visiones sobre posibles resultados puede hacer que esto funcione mejor? ¿Y cuáles son algunos de los resultados más importantes? Bueno, a mí me parece que el hecho de tener las dos partes, la responsabilidad y la oportunidad, es algo importantísimo. Y realmente no es inteligencia artificial, sino es una cuestión básica de estadística. Pero es una herramienta que nos permite ahora predecir el futuro de distintas maneras. Podemos predecir el clima una semana antes. Antes lo podíamos hacer solamente con un día de anticipación. Para temas como los terremotos, hasta donde yo sé, hoy Japón sufrió un terremoto devastador. Afganistán hace unos días también hubo muchas víctimas de un terremoto en Afganistán. Y bueno, pues ya podemos también comenzar a predecir incendios forestales, inundaciones. Y bueno, esto demuestra que los gobiernos trabajando juntos pueden entender cómo aprovechar estas herramientas y ponerlas en manos de sus ciudadanos. Es un ejercicio importante. Por supuesto que también tenemos que hacer concesiones entre apertura, seguridad. Como definimos qué herramienta debe de someterse a normalización y qué no, por qué debemos de clasificar este modelo y no el otro. Pero los gobiernos son los que tienen que determinar cómo poder lograr esto de manera correcta. Y hay otros pasos que tenemos que tomar en consideración. Cómo entender esa investigación para que podamos compartirla con todo el mundo. Y cómo nos imaginamos el futuro del trabajo. En Japón, por ejemplo, necesitamos tener más productividad para nuestros ciudadanos. Pero también tenemos que ver cómo ayudar a los trabajadores de todo el mundo para saber cómo van a trabajar en el futuro. Con esta inteligencia artificial en el futuro, pues se supone que mejorarán sus vidas. Entonces, a nivel colectivo, en G7, en el trabajo del IGF y de la UIT, pues con todos estos esfuerzos conjuntos podemos asegurarnos de que la comunidad internacional tenga una visión mucho más positiva y podamos lograr esto. Gracias. Quisiera pedir al presidente Clegg, a Vincent Clegg, que nos conteste esta pregunta. Bueno, pues creo que uno de los resultados que más impacto tendrá, en mi opinión, y en el sentido más amplio, será la transparencia. Una de las cosas que están poniéndose de manifiesto, y por eso hay tantos debates que hemos tenido en los últimos meses al respecto, estamos hablando de esta parte mística, de este misterio que tiene que ver con la tecnología. Y sí, va a ser una tecnología muy poderosa que va a transformar muchas cosas, pero no sé cómo se refirió ya Kevin Kent. Bueno, son estadísticas electrónicas competitivas. Estamos hablando de un sistema gigantesco que se autocompleta, porque son sistemas que predicen cuál debería de ser la siguiente respuesta a una incógnita. Y estamos aquí hablando de parámetros enormes, pero creo que en este debate a veces antropomorfizamos el debate. Y estamos hablando de una inteligencia que carece definitivamente el sistema. Es nada más que son buenísimos para predecir, para adivinar, para utilizar esa lógica de probabilidades que mencionábamos antes. Pero necesitamos que sea lo más transparente posible, transparente en compañías como Meta y Google, en cuanto al desarrollo de estos modelos, cómo se utiliza la información, cómo operan los modelos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para garantizar que sea seguro y que esté disponible en manos de los investigadores, pero que también sea transparente para los usuarios, como dije antes. En este anteproyecto del código de conducta para Hiroshima, la utilización de marcas de agua, en fin, todos estos mecanismos son muy, muy importantes, pero hay que considerarlos con gran detalle, porque el contenido del futuro va a ser un híbrido entre la parte humana y la recreación artificial. Entonces, ¿cómo detectar algo que ha sido creado por la inteligencia artificial? ¿Cómo se traslada de una plataforma a otra? El Internet no lo clasifica en distintos silos, el contenido fluye por toda esa red, y entonces lo importante es la transparencia, la transparencia, la transparencia para asegurarnos de que esa tecnología nos sirva a nosotros y no al revés. Gracias, señor Clark. Esa fue la última pregunta, y como moderadora, pues mi labor es resumir este debate, pero creo que necesitaría un par de horas para poder resumir los resultados de este debate. Por lo tanto, voy a hacer solamente un par de comentarios al respecto. Uno, que he disfrutado muchísimo escucharlos debatir y que hemos hablado de principios rectores, códigos de conducta, pero creo que esto nos llevó a considerar los pasos que van más allá de estas iniciativas. Todo lo que está ocurriendo en las compañías, en los organismos internacionales, en los distintos países que cuentan con sus propios marcos normativos y su propia cultura, cómo están desarrollando las medidas para enfrentar estas nuevas tecnologías, la IA generativa, y no solo la tecnología, sino los servicios, y no solo las máquinas, sino la interacción de máquinas y seres humanos. Creo que todo esto es muy importante y que de verdad hace que todo se complique aún más, pero que también es justamente lo que más nos interesa, lo que más nos debe de importar. Y como el señor Clark mencionó, pues la transparencia es uno de los factores más importantes y otra de las palabras clave que se repitió constantemente aquí fue la colaboración. Creo que en este foro, pues tendremos oportunidad de seguir escuchando estos puntos, de seguir hablando de la importancia que reviste este tema y cómo podemos actuar de manera más responsable como desarrolladores o desplegadores o de hecho usuarios de esta tecnología y utilizarla para mejorar aún más la sociedad. Creo que en este debate hemos obtenido, pues, lineamientos que nos hablan de lo que trata este proceso de Hiroshima y que también hay gran interés relacionado con él mismo. No diré más porque si no voy a seguir repitiendo lo que ya dije, pero quisiera invitar al señor Suzuki y a nuestro ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones a que nos dirija las palabras que nos permitan finalizar con este panel. Muchísimas gracias por sus aportaciones al debate de hoy. Como mencionó el primer ministro Kushida en su discurso inaugural, la inteligencia artificial nos permite tocar las vidas de muchas personas en todo el mundo y ha sido muy útil poder celebrar este tipo de debates con partes interesadas en todas partes del mundo. Tiene muchas posibilidades, muchos riesgos de inteligencia artificial generativa que debe beneficiar a la sociedad en general y esto nos permitirá profundizar el conocimiento de los riesgos relacionados con la inteligencia artificial, así como los beneficios. Y esto nos permitirá también ir un paso más allá. En cuanto a las opiniones aportadas por organismos internacionales, gobiernos, desarrolladores y empresas y representantes de la sociedad civil, pues todo esto quedará plasmado en el proceso de Hiroshima a futuro y también creando un pacto sobre inteligencia artificial que permita enfrentar los retos implicados por la inteligencia artificial y aplicar las iniciativas más amplias. En cuanto a estas iniciativas para resolver problemas sociales, hemos escuchado esperanzas plasmadas en la sesión que se celebró ayer y el debate de hoy ha sido también importantísimo y conforme seguimos hablando de la importancia de la gobernanza de la inteligencia artificial, seguiremos escuchando distintas opiniones que tomaremos en cuenta para emprender las siguientes iniciativas. Gracias por sus presentaciones y por su asistencia. Muchísimas gracias. Con esto termina la primera sesión de sobre hay generativa. Les pido un aplauso para todos los miembros del panel. Muchísimas gracias por su atención. Bien, ahora vamos a cerrar el micrófono y voy a devolverle la palabra a la maestra de ceremonias. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Hemos llegado al final del panel número 5 de alto nivel sobre inteligencia artificial y quisiera agradecerles una vez más su presencia aquí el día de hoy. Gracias a todos los participantes y panelistas. Gracias. Gracias. ¡Gracias!